Muy buenas a todos, les habla TDU para continuar con los niveles enfermos de los fans en Crashmaker Y por cierto, si ustedes están dejando ahorita recién sus niveles de Crashmaker en el Discord Pues muy probablemente los juego aquí a un año, a ver no tanto, quizás unos meses, no sé cuántos meses Porque hay un montón de niveles pendientes, suben creo que 15 o 20 niveles por día Yo juego 4 o 5, entonces así jamás los voy a alcanzar, no sé qué voy a hacer Para intentar terminarlos todos, va a ser una locura, pero lo que puedo hacer ahorita es simplemente seguir jugando supongo Y el que toca se llama The Nothing, o sea La Nada, de Gabo Evo A ver Gabo, ¿cómo será tu nivel? The Nothing versión 2 todavía Bueno, a darle, a darle A ver, tengo 125 cajas, no puedo retornar, Yunaku, la vida está arriba Supongo que tengo que primero romper las nitros, o tener un algo para ir por atrás Fundo oscuro Lo extrañaba un poquito, ¿eh? Y la nevada también, más o menos Pero ¿qué ruta es esta? Dios, es un laberinto otra vez No Pensé que había camino Poder ir por aquí arriba también, what the fuck Aquí también requiero un Aku Bueno, un Aku, creo que con el Aku reviento esto, creo No lo sé No tengo idea de qué quiere que haga Gabo Estoy perdidísimo Supongo que por aquí, no, solo puedo ir por abajo, ¿no? Me parece Esta es la única ruta Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, aquello es Nuka Mira, TNT que va a reventar todo Porque vean el orden de las nitros Wow, 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 pero hay físicas Esto quería Gabo Esto quería Gabo, hay físicas Será parte de su estrategia Esto que se revienta todo Aquí hay algunas cajas de metal Paso yo por aquí Tengo el Luka, pero no sé qué hacer Aquí hay muchas TNTs No, no, todo otra vez No me lo puedo creer Se vuelve a reventar todo Yo iré por acá, creo, esta vez Y llego hasta aquí Perfecto, se reventó esto No sé cómo, pero bueno, se reventó Reviento todas las nitros El checkpoint de la derecha se habilitó Ahora voy por el Aku de aquí abajo Cuidado que te caigas nomás Tengo el Luka Hay que aprovecharlo bien Ya Vean Creo que ahora se va por aquí, ¿o sí? Bueno, ese se cayó por las físicas Yo con el Aku, ahora tengo que ir por acá Y reventar esto ¡No! ¿Pero cómo paso? ¡No! ¿Qué es esto? Es más, si pasaba, estaba atrapado para siempre Será la versión del juego No se puede pasar Atrapado para siempre estaría Si hubiera entrado con todo Bueno, he vuelto Y me cambié a la primera versión Creo que esta es la versión correcta Para este nivel de Gabo Tendré que hacer todo otra vez Con el Aku puedo pasar por aquí Y romper todo esto En verdad fue fácil Solamente que Porque la versión era la incorrecta Se deformó todo Completamente ¡Qué locura! 100% Bueno, normal Estad 7 Supongo Bueno, siguiente nivel De Baena Oficial De Bueno, siguiente nivel De Baena Oficial Y se hizo Ice Slide Volvemos a un nivel de hielo No me lo puedo creer 76 cajas Pues ya vengo preparado Gonza o Goncito No sé quién hizo el nivel de hielo Me lo preparó Me entrenó para este momento ¿Por qué lugar voy? Mira por arriba, ok Por si acaso Menos mal Menos mal Sí, tenía toda la pinta De que por arriba Iba a ser algo Secundario Para todas las cajitas ¡Ay! El hielo, el hielo Bueno, la vida la ignoramos Épicamente Como estoy en la primera versión Ahora Las vidas no se reducen Así que es más fácil en teoría ¡Oh no! Mirad con eso Nos formamos por arriba Y todos felices Por abajo se ve Muy peligroso Uno, dos, tres ¡Uy! Bueno, no pasa nada Todo tranqui Muitas rutas otra vez Pero creo que por aquí es la correcta No, 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 no Uff Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estamos rompiendo Creo que los niveles no son tan tráiger Lo cual me alegra Para estar tranquilito Facilito En estar ahí matándome por saltar perfectamente en un pixel Por fe Oh no Salto de fe Uff Dios, Dios, Dios Se puso Se puso a tráiger un poquito Bien Y por arriba Espero que por arriba pueda volver Sí, sí Por arriba puedo volver Ya Así me muero ahí tontamente Hay dos rutas Espérate ¿Qué hay a la izquierda? Digo a la derecha Se ve sospechoso Ah, no Es puro floro Este curación Arriba está la meta La música esta me gusta bastante El músico es un crack Compuesto Vida Nitros Listo Creo que 100% espero Espérate Me falta una caja Ay, me das mal Te iba a raguear feo Perfecto Pues el nivel ha tenido sus cositas 7.5 Muy llevadero Tiene sus cositas No es difícil Pero que no sea difícil No significa que sea malo Está muy bien Y además Aquí no acaba todo Sobre este nivel Porque el mismo usuario Maena Se ha hecho este nivel Con su time trial O sea Creo que aquí se puede venir Lo trae Oh no Acercándose El peligro viene ya Pero para llorar No es tiempo ahora Uy, este es mi nivel Y acabo de explotar La tortuga esa Que hasta ahora enojó mi nivel Ojo con eso Ya aquí está Ice slide Time trial Se viene Y me quita el Aku Al toque Se viene Bueno Time trial Sinuka Solo con Aku Por arriba Supongo que será Lo mejor Sí Perfecto O no Yo lo hice mal Denme mi bronce Y no con ahí Con perder No Era por arriba Ahora sí Requiero el bronce Pero por dónde era Por dónde era Por aquí Bueno Sé que tengo bronce Pero al menos Quiero llegar a la meta Para saber Cuánto más Tengo que optimizar Ok Miren ahí Lo de la derecha Hace bastante tiempo Compensa ir por ahí Por acá Por ahí creo que no Me cago Muy poco No Perdí un Aku Espero que no requieran Los tres Aku Pa 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 Vamos Vamos bien Permiso No No Reventé Y Veinticinco Ah Tuve la plata La copa de plata Veintiún segundos Para tener la de oro Me faltan Cuatro Aprox Tengo que ser más rápido Requiero la de oro No Ahí le hice mal No Ahora sí tengo que Trajardear feo Así Exactamente Así Así no Así no Esta parte Así no Reboto Y llego más rápido A ese punto Por favor No No Yo salté Puse X Juego mal hecho Puedo morir acá Cuidado Ya Estoy cerca del veintiuno Perfecto Perfecto Tenemos copa de oro Buen trajardeo ahí Bien 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 Pues esto está mucho mejor No soy insufrible Y ha estado bien Ocho Ocho al nivel En general Creo que he mejorado con esto bastante Y bien Bien ahí Buen nivel Baena Más divertido Siguiente nivel Y no Por la miniatura Que puso en el Discord No pinta bien Se viene Vértigo Ziblatt De Ziblatt Literal Y se ve un nivel Trajard Por la miniatura 300 cajas Bueno Ya llegó Ya llegó el momento Del trajardeo Ya llegó el momento Del trajardeo Si Era algo que tenía que pasar Aparentemente Tiene saltos de fe Se cago aquí Ok Wow Bien Tiene checkpoint Si se la sabe No como Cierta personita Que no voy a mencionar Uy Dios mío Como cambia No Dios Eso fue muy enfermo Pero es pasable Vamos Me recuerda a Pandacum Pandacum Así esto Bastante En sus niveles No Me choqué con el techo Ahora sí La tercera Es la vencida Cuidado Era loco para pasar Me regala Rubitas Perfecto TNT ¿Y qué dice acá? No Como estoy en la primera versión Uy me acaba de dar un checkpoint ¿Qué? Dios He caído aquí Lo malo es que cuando estoy en la primera versión Tienen que haber cajas negativas Y eso me asusta Bueno No pasa nada No pasa nada Tranquilo No te desesperes Mira hay una flecha Que me indica para arriba De forma de TNT O sea Hay una flecha ahí No sé si se la notaron Pero estaban formadas por TNTs No sé qué dice ahí arriba No me permite leer ¿Cuántos pajarracos? Dios Me gustaría leer qué dice la izquierda La verdad Porque me puso ahí un mensajito A ver si puedo ir por un poco No Dice Igo Igo No Casi me caigo Bueno Igo Para ti también Y ahora Creo que Creo que debo quedar de frente Nomás Y ya está No pensarla mucho Así que me caigo Me caigo Si Dios ¿Cuántas nitros se reventaron? Otro salto de fe Por cierto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pa 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 Pido por evitar la caja de arriba Si lo hubiera cagado Perfecto Dice bajo On On Lengua Dios No entiendo tu mensaje Oh no Se va a reventar todo No debería ser la hora Al final puede ser que haya algo importante O quizás no Si había algo importante No me lo puedo creer Era una trampa Debí suponerlo Maldito nivel troll No importa Yo voy Yo voy Es ahí Dios ¿Y esto? ¿Por qué aparecía acá? What the fuck Yo tengo todas las cajas Bueno no sé qué pasó Pero yo estoy vivo Y vuelta a vivir ¿Qué? ¿Se pasa solo este nivel? Creo que las TNT reventaron checkpoints Constantemente Y así puede seguir avanzando Poco a poco En partes que no podías entrar Bueno eso es ingenioso Supongo No lo sé A ver Buen putaje por la idea Mal Bajo un poco Por los puntos de fe Digo por los saltos de fe Esos saltos Que no sabes a dónde caes Es medio aleatorio Así que 7 Ha estado bien Así que voy a hacer más tryhard Pero no Menos mal Vamos pasando con niveles tranquilitos Tan tranquilos tampoco son Pero Pero pasables ¿No? Siguiente nivel Es el señor Dona Mr. Donut Ha vuelto Completamente rabioso Y con un time trial Excelente Se llama Reaper Roo Jump Test Bueno Vamos por esa copita de oro Solo puedo hacer esto ¿Para qué? Ah Para enseñarme La mecánica esa Dale Esta mecánica otra vez Sí señor Como les encanta Ay Dios Ay Dios ¿Por dónde voy? Primero debería averiguar Cual es la ruta Porque no sé cuál es Ok ¿Para acá? Ok ¿Para aquí qué había? Loro ¿Esta será la correcta? Ni idea ¿Tantas rutas? Me pierdo ¿Por acá es? Por acá no es Creo Me dio un vuelto Me dio un vuelto Pero este es un laberinto Vamos por acá Si no hay tanta cosa Oh no No sé No sé No sé Dios Dios Cuánta Cuánta locura hay aquí Reventar las nitras sería bueno Pero quizás no es necesario Creo Por lo que veo aquí Llegamos En 18 segundos ¿Qué? Tengo copa de bronce Deshonra No, 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 no No puede haber copa de bronce Aparente de yo No lo permito A ver Más rápido Más de frente para arriba No, no me sale Dios Es que es difícil Vamos por aquí No, me equivoco No sé manejar esto Todavía no domino eso Me falta poco Para los 9 segundos No Rápido Rápido Va 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 No Le va con 6 No Por 6 No me lo puedo creer A ver El tiempo es muy optimizable La verdad Porque me equivoqué tantas veces Así que sí es posible Tienes que bloquearte mucho Bien Más o menos Pero bueno Al menos Puede salir de esa parte Vamos No Pero De verdad Esos saltos de ahí ¿Por qué no me salen? No entiendo Que hago mal De vez en cuando me funcionan De vez en cuando no Yo practicaré eso Yo que sé El tiempo es muy mejorable La verdad Puedes incluso hacer Creo que 2 segundos O 3 segundos Tranquilamente Pero ya teníamos La copa de oro Bien Bueno La verdad Es que el nivel Da para muchas cosas Está bueno Esa nueva mecánica Que todavía no la domino Pero bueno Ya está Pongo 8 Ha estado muy bueno el nivel Me ha gustado bastante Toca Insanity Iceberg Del usuario ChrisSan25 A ver Insanity Iceberg Vamos con todo Oh no Oh no Parece que Despidiremos esta ronda Con un nivel Enferno O no sé ¿Qué es esto? Pero no pinta bien Wow El inicio ya solamente Es locura Ya se va a reventar eso Un checkpoint Por favor Prueba por un checkpoint No Y la caja de arriba Mueve una caja de arriba No puede ser No puedo Me la acabo Ahí hay un checkpoint Justamente cuando más Lo requería antes Aquí hay que pasar Pasar a la siguiente parte ¡Rápido! ¡Wow! ¿Cómo hacemos esto? Tengo que pasar Al otro lado Bien Cuidado nomás Perfecto Vamos para acá ¡No! Ya Solo requiero saltar en esto ya Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya Tenemos checkpoint Perfecto Salto de fe Problemas Problemas Voy de frente a la parte final Excelente Y muero épicamente ¡Ay! ¡No! ¡Dios! ¿Cómo me viví de eso? No pasa nada Sigo vivo Reventamos Reventamos Para abajo no podré pasar Espero No 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 Estoy muerto Tiene ganas de Tryhardiarla Me caí Creo que la acabo de cagar Yo la acabo de cagar Arriba habían cositas Al menos voy a practicar esto Por acá Rompese eso Porque es para abajo y abajo hay un checkpoint Pero arriba Hay más cajas Y yo quiero el 100% Ya No la puedes cagar aquí Estoy tan Oh no Esas TNT me van a matar No exploten No les puedo explotar a Libertad Y quedarme ahí abajo No sería No puede ser tan simple ¿Verdad? Nunca puede ser tan simple No No Tienen que joder Siempre No sé cómo va a ser esto entonces Ah Tendré No hay otra No hay otra No hay otra Dos Tres Cuatro Cinco Pa 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 Un Dos Tres Cuatro Cinco Dos Tres Ahí Tres Tres Checkpoint ¿Por qué hay una TNT? no lo sé Creí que lo usé como trampolín Creo que sí No, no necesaria, no necesaria Dios No, hielo, no No, no, hielo, ¿por qué? Dios, el hielo Será por la derecha Dios, 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 Dios Esto es muy tryhard Es demasiado tryhard, gente No sé cómo estoy haciendo esto en la primera En varios lugares 3, 4, 5 2, 3, 4 5, 2 3, 4, 5 2, 3 4, 5 2, 3, 4, 5 ¿No te vas a caer? Bien Checkpoint Vida Más TNTs que hay por arriba Espérate Por arriba hay mucho camino, de hecho Por abajo también No se puede en la ruta correcta No puedo subir Ahí está No, no puedo pasar No puedo pasar No, no, tengo que matarme Voy a usar esta caja para subir Y evitar caerme No Pero arriba hay otro checkpoint What? Entonces, ¿qué ruta tomo? Más voy por aquí Quiero ver qué hay atrás Atrás está la meta ¿Cuál de los dos lugares Es el correcto? Vean Creo que por aquí Es la ruta secundaria Porque por la izquierda No, no No podría subir No, por la izquierda No podría subir Entonces, esta es la ruta Secundaria quizás Creo que por arriba Es la ruta secundaria Creo O sea, por la que le voy a ir primero Asalto Pasó eso épicamente Va Va No sabía Esta es la ruta secundaria Ruta secundaria No Me jodas Se revienta Tengo que usar aquí Un planchazo Hemos caído aquí Me caído un más Me mato Ok Ruta secundaria Terminada Me muero Épicamente Llega Perfecto Ya Llegamos aquí Perfecto Llego con las cajas negativas Arriba falta Es verdad Me olvidé de arriba La de estas cajas aquí Casi la Casi la arruino Estas cajitas acá Hay que reventarlas también Ya Ahora sí TNT Revienta todo Ya Tengo el checkpoint Esto Sacar de oscuro Bien No pasa nada Esto yo lo probé De mi propio nivel Oh no Uff Yo Vengo de mi propio nivel TNT Hice Esto Las tortugas Ya Ahora vamos a meter Backtracking Oh no La TNT Es que la TNT Me da miedo Por las cajas negativas Arriba está la meta Pero yo no creo Que sea por la izquierda Ahorita La verdad Algo me dice Que por la izquierda No es todavía Sería muy simple Pero he muerto No Pero subí No quiero cajas negativas Así que Me mato nomás Igual puedo llegar Creo Pero deje de caer Te sube bien Raventé todo De hecho no me falta nada Seis cajas Uno Dos Tres Cuatro Cinco No sé Esta caja de aquí Uff Casi llego al lugar correcto Por fin Por fin Pero me faltan Me falta una caja No puede ser Tuve cajas negativas ¿Por qué me falta una caja? No me lo puedo creer No quiero repetir todo esto ¿Pasó cajas negativas? ¿En qué momento? ¿Voy a cargarme por acá Por si acaso? Ah no Este fue el comienzo ¿En qué momento? Me dejé una caja Deben ser cajas negativas Ojalá sean cajas negativas ¿En qué momento? ¿En qué momento habrá sido? Yo me sigo preguntando lo mismo Me da cosa terminar Pero bueno Me faltó una caja gente ¿Una caja? ¿Dónde habrá sido? Bueno Terminado A 100% El VAR lo verá A ver VAR Colabórame Ok gente El VAR revisó Ya revisé el VAR Y sí Hubo cajas negativas Al principio Básicamente Una TNT se reventó Cuando justo morí Y me salió ahí Menos 0-1 Literalmente al principio Se me logró todo Es que por eso No me gusta jugar en esta versión Porque Las posteriores Ya no hay Ese error de las cajas negativas Pero juego en esta Porque algunos niveles Lo requieren Para que no hayan Bugs raros Como el de Gabo En fin 100% Igual ya Nivel ha estado bueno 7.5 le pongo Y pues nada Intenso final Perfecto Para que haga gameplay de hoy Y creo que voy a jugar más Más niveles por video Para que así pueda acabarme todos Son demasiados niveles Por jugar Sigo jugando niveles antiguos Porque La nueva utilización Llegó tiempo después Y hay como que 100 niveles esperando Dios ¿Cuándo voy a acabar esto? Un buen like si les gustó Y hasta la próxima Adiós